Es un tema emocionante, porque es un vínculo más profundo con un espacio donde uno ha sido muy feliz, donde la gente y el pueblo peruano nos ha regalado mucho, no solo a mí, sino a mi familia. Y a la vez es una responsabilidad grande, y sumado a que estoy frente a un proyecto a nivel nacional, donde miles y miles de jóvenes tenemos las responsabilidades de la federación de crear una salida formativa y laboral. Nos crea un compromiso más grande aún, que nace de la gratitud y del sentimiento de estar hace 7 años en un país que me ha enseñado a quererlo. Uno no quiere algo si no le dan amor, y en este caso este pueblo me ha dado muchísimo y bueno, es la alegría de estar.